Hola, somos Biosac, una industria en el rumbo de empaques y embalajes. Ofrecemos bolsas 100% biodegradables, elaboradas a base de almidón, de arracacha y de papa. Este producto tiene como finalidad reducir el uso y desecho indiscriminado de bolsas plásticas que afectan el medio ambiente y el bienestar de los seres vivos. Para la elaboración de nuestro producto, contamos con la alta producción de arracacha y papa en nuestra región de Cajamarca. Además, estamos contribuyendo con el desarrollo económico de los productores. Si esta idea te parece interesante y te gustaría obtener más información, búscanos en el Facebook como Industria Biosac o comunícate a los números que aparecen en pantalla. Somos un equipo de trabajo con mucha motivación y ganas de trabajar, conformado por Descano Vergara María, Tarrillo Ciesa, Ana Silvia, Vázquez Vitón, Nelly Lisset. Por una vida más saludable, utiliza bolsas biodegradables. Por una vida más saludable, utiliza bolsas biodegradables. Por una vida más saludable, utiliza bolsas biodegradables. Para la vida más saludable, utiliza bolsas biodegradables. Gracias.